¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Crash Bandicoot 4 y vamos a desbloquear el aspecto cabeza de cohete para Crash y tenemos que desbloquearlo en la misión de hecho polvo tenemos que conseguir lo que son 6 gemas en esta misión recordemos que 3 gemas las vamos a conseguir con el 40, con el 60 y el 80% de conseguir frutas Wampa, esas frutitas que vamos agarrando ok, ahí vamos a obtener lo que son 3 gemas y para las siguientes tenemos que romper todas las cajas que se encuentran todititas las tenemos que romper ahí vamos a obtener 4 gemas en total para obtener 5 gemas tenemos que encontrar una gema que esté escondida y obviamente si ves este recorrido te la voy a mostrar con mucho gusto y después de eso las sextas gemas obviamente no tiene que ser en ese orden pero pues en ese orden te lo estoy dando en este video y la sexta gema es que no debemos de morir más de 3 veces en la misión ok, y así es como obtenemos 6 gemas en total así que eso es muy importante creo que lo más difícil en sí es romper todas las cajas y saberse la ubicación porque hay unas cajas que pues la verdad están muy muy bien escondidas por ejemplo aquí estaba una primera estaba hasta arriba y la teníamos que desbloquear con el poder de que tenemos que como que materializar cajas así como lo estoy en ese momento lo estoy utilizando tenemos que materializarla justamente hasta arriba de ese barril si tienen alguna duda pues regresen en el video para que puedan ver exactamente donde se encuentra aquí tenemos que romper esto y hasta arriba hay una caja así que no la vayan a romper con el panzazo o en este caso con bueno, con dejarse caer con todo el trasero del mundo entonces ahí vayan poquito a poquito aquí tienen que ir con mucho cuidado no se les vaya a pasar ninguna caja recordemos que debemos de obtener todas las gemas para conseguir lo que es pues el aspecto y desbloquearlo lo que es cabeza de cohete para crash aquí simplemente vamos saltando tengan cuidado eso aquí simplemente son unos cuantos reflejos no está muy difícil ahí ya me estaba pasando debemos de tener cuidado y aquí llegamos a nuestro checkpoint ok, aquí en esta parte es muy importante porque hay otra caja hasta arriba arriba del signo de interrogación hay que saltar lo más alto que podamos y hasta arriba hay una caja bien escondida ok, aquí reventamos las cajas de TNT con mucho cuidado para que no perdamos ahí nuestra mascarita desbloqueamos lo que es este cubito y vamos a romper estas porque también cuentan ok, es muy importante vamos a romper estas de madera también estas cuentan de aquí tenemos que romper todas, todas las que se puedan ok, listo ahora vamos por aquí aquí hay una bajito luego, luego saltamos nos pasamos al otro lado y básicamente lo que tenemos que ir aquí hay otra abajo volvemos a saltar nos pasamos al otro riel aquí hay otras cuatro y aquí lo como que tenemos que inclinarnos a la izquierda derecha aquí otra vez izquierda y derecha aquí es un poco más rápido aquí tenemos que saltar aquí simplemente sigan las frutas bomba y lo harán aquí también hay otra abajo y listo aquí en este checkpoint hay una que está bien escondida y le debemos de agarrar en este momento aquí elimino a este enemigo pero hay que agarrar primero esta caja está ahí escondida si vieron ahí los neumáticos y después vamos a agarrar lo que es el signo de interrogación ¿por qué agarramos primero esa antes del signo? porque cuando pasemos esta misión del signo de interrogación esta llanta va a quedar encima de donde estaba esa caja entonces no la íbamos a poder romper por eso hay que romperla primero ok aquí simplemente hay que ir por pasos hay que romper esas cajas de TNT hay que tomarnos nuestro tiempo recuerden que esto no es un contrarreloj simplemente es para desbloquear el aspecto así que podemos tomarnos todo el tiempo del mundo ok aquí simplemente pueden ir intercambiando ya saben materializando lo que son las cajas con mucho cuidado y es un juego de botones tenemos que estar un poco de usar un poco la agilidad de nuestra mente si está divertido eso hay que tener cuidado uy aquí nos regresamos que se revienten listo ok aquí saltamos materializamos y ya tenemos la de hasta arriba rompemos esta volvemos a materializar para no caernos en el vacío aquí rompemos esta nos quitamos materializamos y saltamos lo más alto que podamos y listo creo que así vamos a obtener todas ya tenemos todititas todititas no nos faltó ni una materializamos la última y ahí está conseguimos 22 de 22 aquí entonces vamos excelente excelente en esta parte y también donde estaba recordemos que este signo de interrogación estaba de este lado también hay una caja secreta ahí escondidita miren está bien escondida esa cajita ok ahora aquí en lugar de irnos derecho nos vamos a ir hacia la izquierda hay un camino y hay bastantes cajas que también debemos de reventar tengan mucho cuidado con el salto es muy fácil ya que a pesar de que nos detiene también nos da la posibilidad de pues como que quedarnos un ratito ahí en el pues en el aire y como que cambiar un poco la dirección del salto y aparte como que detenernos en cualquier momento ¿no? eso está eso está bien ese salto a pesar de que nos quita velocidad pero también nos da un momento de calma por así decirlo aquí tengan cuidado con las cajas de TNT acérquense poquito a poquito hay que explote sola reventamos todas estas de acá y ahora sí que tener cuidado con esos tiburones porque salen 12 matemos a este reventamos esta caja de TNT con mucho cuidado podemos saltar esto es un poco peligroso no lo intenten si pueden quitarse de otra forma háganlo pero yo ahí pues improvisé y me salió tengan cuidado con esos dos tiburones que salen y listo llegamos a este checkpoint y aquí me equivoqué sinceramente en lugar de saltar doble hice el el este pues me dejé caer con el pisotón por así decirlo entonces ahí decidí matarme lo bueno que fue ahí luego luego aquí debemos de saltar lo más alto posible y materializar porque debemos llegar aquí arriba ya vieron había una caja secreta por eso es que dije no si tengo que pues matarme porque tengo que conseguir la caja y como no hemos muerto ni una vez tenemos todavía dos vidas antes de que nos quiten la gema entonces pues había la posibilidad de matarlos aquí simplemente hay que ir intercambiando los botones de materialización con mucho cuidado y vamos saltando cuidado con materializar en medio de tu personaje cuando vayas pasando porque es muerte te matan automáticamente aquí es un juego de botones aquí nos vamos a agachar nos vamos a barrer y después saltar ahí lo estaba yo haciendo mal primero es barrerse y saltar nada más exactamente aquí volvemos vamos a saltar lo más alto posible no rompan las cajas con el golpe de girar sino que tenemos que subir con esa misma caja hasta arriba y conseguir la gema secreta ahí estaba la gema secreta si se dieron cuenta ahora si reventamos todo y listo rompimos también todas las cajas agarramos la gema secreta solamente nos morimos una vez entonces obtenemos por lo siguiente todas las gemas todititas todititas lo logramos así es como se consigue cabeza de cohete en la misión de hecho polvo no olvides suscribirte dejar tu like compartirlo si quieres ver cómo se desbloquean los demás aspectos aquí en mi canal están todos esos videos así que me despido bye bye